¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a echar otra partida a este Marvel X-Men Insurrección Mutante, un juego de Fantasy Flight Games creado por Richard Linus y Brandon Perdue. El juego es de 1 a 6 jugadores, de 1 a 2 horas de duración y recomendado a partir de 14 años. ¡Rewinners! ¡Aquí empieza Jugamos! Pues aquí tenemos hecho el despliegue. ¿Qué os parece? Que nos mola mucho este X-Men y su Reacción Mutante y hemos dicho vamos a echarle otra partida hoy, hombre, que nos ha molado a nosotros. Primero de todo, os dejo por ahí el disclaimer y tal. Tranquilidad, nos podemos equivocar, no pasa nada. Había veces que me he equivocado y no ha pasado nada. A lo mejor incluso hemos ganado y no ha pasado nada. Pero si perdemos tampoco. Entonces, bueno, que si veo algún fallo lo dejaré marcado, ¿vale? Pero que tranquilidad. Por otra parte, estoy esperando a hacer la preparación con vosotros porque está aquí escrito, ¿vale? Y lo vamos a ir leyendo porque es que nos pueden fundir desde el principio, ¿eh? Ya lo veréis, esto es muy loco. Y por aquí abajo, yo, Luis, lanzacartas, voy a ser hoy Gámbito. Y por aquí arriba... Omon a mí, o algo así. Y por aquí arriba, Longo elegido a Maggi. Si me lo enseñan a mí no se ve, la cámara está allí. A Maggi, que hay Diana Rasputin, la hermana... La hermana de Coloso. La hermana de Coloso. Que la buena es esta. La Colosa. La Coloso. Coloso bastante tiene con la Kitty Price para arriba, Kitty Price para abajo. Ay no. Ahí está la madre Rusia. En fin, que vamos al tema. Vamos a jugar en normal, ¿eh? Que veis que está mal el marcador ahí en el 4. Jugamos en normal, ¿vale? Estamos para jugar en expertos nosotros. Bueno, pero tampoco lo hemos puesto tan fácil. Cuidado. Cuidado ahí, ¿eh? Y hoy hemos dicho que vamos a jugar la partidita esta de Contra Fuego Infernal, ¿no? Bueno, realmente no sé qué partidas tengo subidas. Nosotros las hemos jugado ya... Todas las que no habéis visto, pues las hemos jugado. Entonces vamos a jugar también esta. Y... Y os cuento un poquito cómo viene la historia. Dice, después de la derrota del Club Fuego Infernal a manos de la Patrulla X, Emma Frost urde un plan para vengarse. Siempre Emma Frost, siempre liándola, ¿eh? Siempre que soy muy amiga, pero no. En la preparación, dale la vuelta a una misión adicional para ponerla boca arriba. Os recuerdo que en la preparación nosotros tenemos que dar la vuelta a una misión. Como vamos a jugar a dos jugadores, en principio no deberíamos dar la vuelta más, pero aquí dice que vemos a una más. Hemos jugado con estos al azar, ya están barajados, y lo que dice es que durante la partida, después de darle la vuelta a una misión que tenga uno o más iconos de estos de exclamación, ¿no? Esto incluye durante la preparación, por eso me estoy esperando a hacerlo con vosotros, coloca un éxito sobre esta carta. A continuación, si la cantidad de éxito sobre esta carta es igual al número de héroes, pon Venganza 15A en juego, que es otra carta. ¿Qué sucede? Que como somos dos jugadores, podría abrir, sacar dos cartas con dos exclamaciones y ya pasamos. O sea, esto puede ser muy loco. Vale, así que nada, venga. Lombo, yo elijo una y tú otra. Yo elijo esta. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Silver Samurai y Piru en la... y Piru, ¿eh? Cuidado, la morrea de Pacheco aquí ha venido a nuestro canal a pegarnos, ¿eh? Bueno, Piru y Silver Samurai, ¿qué os parece? Increíble, nos van a fundir, pero vamos, esto hay que hacerlo en orden, ¿eh? Sufre de daño, cada héroe sufre un daño, bueno, bueno. Va a ser corta. Va a ser una partidita corta. ¿Qué sucede? Justo lo que os estaba comentando, tenemos que poner dos éxitos, así, dos éxitos estos, aquí. Y entonces ponemos la carta Venganza, la 15A, en juego. Así que esto va a ser, va a ser rapidito. Vamos a ponerlo bien. Va a ser rapidito. No sé si pone aquí el pájaro negro porque me hace falta esto. Vamos a buscar la 15A. Esta. Venganza. Patrulla X, se están atacando la escuela. Esto es la obra del Club Fuego Infernal para intentar pillarnos desprevenidos. Esta carta sustituye a Cerebro. Sustituye el despacho de Xavier por Centinelas del Club Infernal, 16A. Y sustituye la sala de peligro por Lilan, 17A. O sea, que nos sustituyen todo esto, ¿vale? Bueno. Vale. Fin de ronda. Si tanto Centinelas del Club Fuego Infernal como Lilan están completadas, dale la vuelta a esta carta. Vale. Entonces esta sustituye el despacho de Xavier, ¿no? Esta carta sustituye a Cerebro, perdón. Esta carta a Cerebro. Y ahora hemos dicho... 16A y 17A. 16A. 16A y 17A. Uf. Pues se ha puesto la cosa un poquito complicada así de primera vista, ¿eh? Uf. Madre mía, tío, que tienen todos. Esto, a ver. Fuego Infernal, 16A, eh... Despacho. 16A, despacho. Vale. Y esta, aquí. Hasta aquí el Lilan, tío. Claro, es que está liándola con el club que montó ahí. Bueno, esto es de la historia de Fénix Oscura. Esto es Fénix Oscura, chicos. Un momento. Ojo, para que veáis que somos personas ducha en la materia, ¿vale? Lilan, centinelas del club Fuego Infernal. Esto es de aquí, tío. De la patrulla de aquí, la saga de Fénix Oscura, ¿vale? Cuando... A ver, a ver si lo que... Mirad, mirad. Aquí... Por aquí ya salen, yo creo. Bueno, no sé si salen por aquí. Dazzler, cuando van a buscar aquí a la de los patines. Ojo. Mirad, Coloso. Bueno, bueno, bueno. Espera, esto va atrás. Una cosa muy locada. Vamos a darle el playo. Máfrost. Aquí, aquí. Por el fin, no sé si me parece nada. Espera, si hay... Lo que quiero ver es una portadilla que hay de... Pues eso, del club del Fuego Infernal. O sea, es... Ya empieza a volverse muy loca... Esta, Fénix Oscura, y se ve. Sí, lo veo que sí. Aquí, aquí, aquí. Fíjate, fíjate. Demasiado tarde, héroes, eh. Nos la están liando, ¿veis? Ahí. Aquí están los malotes dispuestos a fundirnos. Está por el Lilan y todo. Bueno, pues, nada. Un apunte. Que estamos por aquí. Vale. Pues nada. Pues nada, hemos perdido ya, ¿no? ¿Recogemos, o qué? Venga, vamos a intentarlo, pero... A ver qué hacemos. Me pongo yo como juego inicial. Bueno, hay que desplegarse, ¿vale? Lo primero, hay que desplegarse. Espérate, tenía yo por aquí las cartas de ayuda. Para tenerlas para acordarnos exactamente. No sé si las tenía aquí. Bueno, voy a poner aquí lo de la ronda de juego. Y, venga, fase de despliegue. Candidores se despliega en una misión o en una carta de escuela. Cuidado. A ver. Parecen muy difíciles, pero eso es rojo y no tenemos que hacerlo ahora todavía, ¿vale? Esto es chungo de narices, tío. Bueno, sé que son súper chungas, ¿eh? Creo que lo primero que deberíamos hacer es salvar la escuela, ¿eh? Esto... Mira, chico, que los den. Y 3 y 2, 4 y 3. Si te parece, como yo tengo más dados rojos que tú, me voy a venir aquí, que parece un poquito más tocha de fuerza. Y me vengo aquí, ¿vale? Yo me despliego aquí. Tú, despliegate donde quieras. A ver. Es... O vamos... Los dos... Los dos... No, yo creo que hay que repartirse el hombro. Hay que repartirse, ¿vale? Los que salgan como salgan, hay que intentar ahí... Sabéis que cuando... No te repartes, ¿vale? Utilizas los dados que te indica, pero la ayuda no puedes utilizarla, ¿vale? No te puedes ayudar a ti mismo con tu defecto. Pues este sí. Después de que te despliegues, dice Gambito, puedo entrenar con un impacto o con uno de estos de poder, ¿no? Voy a pillar uno de poder, tío. Tengo muchos dados rojos, tengo dos azules. Voy a pillar uno de poder, que suele salir en los amarillos. Ahí lo tengo. Y tú, no sé qué efecto tienes. Que una vez por ronda puedo gastar un resultado de ADN... Para girar hasta tres dados que muestren un resultado de maldad. Hostia, pues es guapísima. A cualquier otro resultado. Es guapísimo, macho. Venga, ¿voy yo primero, mismamente? Sí. Con esto. Pues a ver, yo tengo tres dados rojos. Tres dados rojos. Uno amarillo. Y dos azules, ¿vale? Y esto ya... Esto lo vamos a sacar por ahí fuera. Toma. Que lo mismo coincide hasta con los tuyos. Uy. Eh, pues... No. Bueno, casi, casi. Casi, casi. Venga, va. Voy a empezar aquí, venga. ¡Ojo! Que no he hecho nada, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, oh! No, 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 no. Tres, cuatro, tío. Bueno, a ver, puedo utilizar dos, pero es que dos... Es que es... Es mortal, tío. Es mortal. A ver, el amarillo no tengo que utilizarle, ¿vale? Porque el amarillo es el que da poder. Entonces, estos... Va a ver que volver a tirarlos. Y esos los puedo reservar. Todos. Pero creo que... Veo que voy a tirar también este. ¿Vale? A ver lo que sale. Eso lo reservo. Lo reservo ya, ¿vale? Lo dejo aquí fuera. Y esto vuelvo a tirar. Bueno, no ha salido ninguna maldad, que por lo pronto... A ver, puedo hablar. Pillo este. Ahora. Me aplicaría. Sufre un daño por cada resultado que haya. O sea, si quiero volver a tirarlos, me hago dos daños, tío. Y tengo cinco de vida. Y si el fracaso, un héroe sufre dos daños. O sea, podría estar muerto en el primer turno. A ver. Con dos y con dos es el... O con dos y con tres salvo el de arriba, ¿vale? Ahí. Este le tenía que tirar, ¿vale? Este le he reservado, pero no... O sea, le había reservado para tirarlo porque he dicho que es donde se saca más poder, ¿vale? Entonces este no le he tirado. Perdón. Bueno, perfecto. O sea, a lo tres de tres, ¿vale? Así uno en cada color. ¡Uf! Venga, me como dos daños. Me como dos daños... Y vuelvo a tirar esto. Es que si no... Bueno, pues tengo este. Y me quedaría uno más. Y este. Bueno, pues tristemente me va a faltar la de abajo, ¿qué no? Mira. O incluso más. ¡Qué faena, tío! Dos dados. Cuatro y tres aquí. Es que no, macho. No hago nada, ¿eh? Pues nada, un éxito. Un éxito. ¡Uuuh! ¡Uy, ámbito! Activo el fracaso, ¿eh? Que me como otro dos de daño. Venga. Dos azules, dos amarillos y dos lejos. ¡Uf! No, no pasa nada. No pasa nada. Porque estos son... Una vez por ronda puedes gastar un resultado de esto. Que no tengo. Que es eso, efectivamente. Un rato. Estos los tengo. Este también lo tendría. Y, y... Ah, vale. Este no se lo haría aquí. Podría tener para esto. Bueno, si solo te hace un daño, tío. Es que mal, que mal. Y me descarta todos los dados rojos de mi reserva. Si tiras estos, ¿vale? Pero puedes tirar este. Para hacer dos de tres. O sea, con un cuatro... Necesitas un cuatro. A ver, puedes volver a tirar. Pues no. Con lo cual, cumples una. Cumples la de abajo solo. Nada de verdad. Vale. Sufres uno de daño, que es el fracaso. Vale. Y nada, nos vamos... Nos vamos al pájaro negro llorando. Llorando mucho, además, ¿eh? Uy, qué cortita va a ser esta partida. Con el rabo entre las piernas. Bueno, pues nada. Fase de amenaza. Resuelvo pasos. Aumenta la amenaza en la cantidad que haya. Que son cuatro, chavales. O sea, nos vamos al ocho. Así. En la primera ronda, ¿eh? Al ocho. Y ahora. Dale la vuelta a misiones. A ninguna. No hace falta que demos la vuelta a nada. Si esto está por demás. O sea, con que hubiese una, ya no haría de falta, ¿vale? Robe y resuelve carta de amenaza. Sacamos carta amarilla. Ojo, venga. Centinela. Centinela. Blanco. Más fichas de éxito. En este caso están empatados. Bueno, yo qué sé. Pongo. Me lo pongo aquí, venga. Ahí. Ahí va. El centinela. Y ahora, fase de reagrupación. Bueno, ya hemos vuelto al pájaro negro. Perdón, que me he adelantado. Devolvemos las cartas de ayuda. Y nada. Preparamos todas las cartas agotadas. Si es que. Es que no nos ha dejado hacer cero cosas, tío. Desde el minuto uno. Bueno, pues nada. Nos vuelve a tocar. Fase de despliegue. Lo repetimos. Sí, hay que ir a... Lo que pasa es que yo no sé si venir aquí, tío. Es que sufro dos daños. Yo muero ya, ¿eh? Ya. Si no lo consigo, ya muero. Pero ahí... También muero. O sea, es que me da lo mismo. Y aquí, y aquí. O vente aquí. No, no. Me da lo mismo. Muero en todos. Vamos a ver si le hace. Rápido. Déjate, déjate. Venga, ahí. A ver. No voy a entrenar porque ya lo tengo, ¿vale? Si no tendría que sustituirlo. ¿Vale? Venga, empiezo yo otra vez. Ya digo, partiditas. Partiditas rápidas. Uno amarillo. Me falta uno rojo. Venga, que ahora sí, ¿eh? Que ahora sí, venga. ¡Bamba! Madre mía, qué desastre. Esto y esto lo tengo, ¿vale? Eso me lo tengo que guardar. Este tendría dos. Que ya tendría este. O sea, esto. Esto. Y esto. Me faltan cuatro, tío. Me faltan cuatro. Y tengo todavía dos dados. Eso no lo puedo tirar porque muero. Muy bien. Y venga, otra vez. Perfecto. ¿Cómo lo queréis, eh? ¡Oh! Venga. Venga, chaval. Perfecto. Bueno, pues nada. Pues yo ya he caído. Este no voy a poder hacer nada. Y cumplo uno. Cumplo uno. Esto fuera. Esto fuera. Y Gambito. Ya. Hasta luego, Gambito, machote. Lo has hecho bastante bien. Ya te atizan. Y nada. Fuera. Ya está. Ya has hecho todo lo que tienes que hacer hoy. Luego, en la fase de reagrupamiento, puedo pillar otro, ¿vale? Hasta luego. Bueno, dos rojos. Aquí hay el cementerio. Y dos amarillos. Dos y dos, cuatro y este. Y ya tendría. Para este. Hombre, bueno. Sí, sí. No te queda otro. Buah. No lo vamos a comer igual, ¿eh? Puedo tirar los dos, ¿no? Sí, sí, tira, tira. Eso sin problema. Dos. Tienes que tirar otra vez el rojo. Y sacar un tres o un cuatro. Pues venga. Pues ya está. Te haces este, ¿verdad? Sí. Y sufres un dañito. Correcto. Vale. Pero espera, espera. Que ahora vamos, ahora vamos. La fase de misión ya ha acabado. Aumentamos amenazas. Si es que nos vamos de amenaza, tío. Es que es brutal lo que nos ha salido. O sea, es brutal. Porque nos vamos con cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y... Y cartita, claro. Ataque por sorpresa. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Otro ataque! Sustituye una misión de historia por la primera carta del mazo de villanos boca arriba. Si no puedes sustituir ninguna misión de historia, sustituye cualquier misión boca arriba en su lugar. Si hay cinco más héroes, daré la vuelta a una misión boca abajo para ponerlo boca arriba. Las de historia... A ver. Entendemos que esto es la misión de historia cuando está dada la vuelta. Que todavía no le hemos dado la vuelta, ¿vale? O sea, todavía no es misión. Es lo que hay. Estas no son, ¿no? No, claro. Bueno. Bueno, podrían ser estas las misiones de historia, sí. Efectivamente. No, joden, pavinos. Bueno, nada que tenemos apañada. No, pero como las sustituye no pasa nada, ¿sabes? Nada, nada. Déjala, déjala. A ver. Lo tenemos así. Entonces podemos sustituir esta, por ejemplo. Podría tener que se vaya centinela, ¿no? Se te aplica a... A lo que esté. Entonces sustituimos esta. Esa la dejamos, tío. Yo creo que es la más... Más fácil. Bueno, si es que está igual porque centinela te la vas a comer igual. Entonces, venga. Venga, Jogernal. Claro que sí. Claro que sí. Madre mía, si es que esto va a to meter. Oye, por cierto, el descarte de antes ha sido... Sí, sí, sí. Claro. Ya, ya. Vale. Pues... Pues muy bien. Pues muy bien. Entonces ahora, fase de regrupación. Yo puedo coger otro héroe. Me traigo aquí a... A lo vendo, ¿vale? Que estará por aquí, por algún lugar. A ver. Gambito, bueno, pues... Lo intentó. Monami, no sé qué. Venga, hasta luego. Sí. Esa va para allá. Al pájaro negro. Ha caído, ¿vale? No lo hemos sumado antes, perdón. Así que sumamos uno más. Y nada. Venga. Al lío. ¿Dónde nos desplegamos? Ya está, tío. Es imposible. Es imposible ya. Sí, no. Ya es imposible. Dos mínimos. O sea, no... No podemos hacer nada. Vamos a intentar tirar los dados. Nos ha sacado... Nos ha salido mover ficha... Sí. Varias veces. Pues nada. Venga. Voy yo con lo vendo, por ejemplo. Tres rojos y dos. Aquí está amarillos. Ahí tenemos tres rojos ya. Cuatro. Cuatro. Venga. Bueno. Lo vendo aquí no es el mejor, ¿eh? Quizá debería ir... Bueno. A reventar uno de estos. Pues reventar. Toda... Lo que pasa es que hay que hacerle en orden... Y este tiene dos. Venga, va, va. Va, venga. Encima me como tres daños, ¿eh? Una vez por ronda podemos volver a tirar cualquier cantidad de dados que muestren resultados de poder o de equipo. Bueno, bueno. Mira lo vendo. Mira lo vendo. No. Mira lo vendo. Y cuatro. Joder. No tengo ningún cuatro, tío. Venga, voy a tirar todo. Tres y uno. No sirven cuatro. No sirven cuatro. Sí, pero... Me quedo solo con dos dados. Tiro todo otra vez. a ver. A ver, tengo cuatro. Puedo volver a tirar eso si quiero Qué faena, tío Si es que es imposible Ah, venga, cuatro No, vuelvo a tirar, seguro Puedo volver a tirar Y este nada No, como que nada, sufro dos daños, no pasa nada No pasa nada, aquí hemos venido a A sufrir No hay manera Puedo volver a tirar este por la habilidad de Loverno Y ya Y una vez por ronda, así que se acabó Pues eso, lo que ha hecho Loverno Se come otro daño Hostia, espectacular, espectacular Para que luego digan que este juego es fácil Esto de un tiro a los dados Es muy sencillo Mira, después de un tiro a los dados Toma A ver Con esa mierda no haces nada 3, 2, 3, 2 Podrías limpiar uno, tío Pero nada más Mira, 3, 2 3, 2, mira 3, 2 ¿No había un 3? De mirando, de mirando El azul tiene hasta 3 o solo tiene hasta 2 Me cago en esta 2 Pues mira, estos dos Aquí Este le dejamos Y este también Me lo puedo reservar luego Y luego aplicar el efecto, ¿no? Sí Vuelvo a tirar Vamos, vamos, vamos Pues nada Pues con este consigo No, hombre, pero sí Este te permite gastar un resultado de estos para girar hasta 3 dados Que muestre el resultado Ah, que muestre el resultado de maldad Vale, vale Que solo llevo hasta 2 Y no sirve de nada Vale, pues ya está No, no le den más vueltas No le den más vueltas Sí Ahora, después de esto No Hemos hecho el ridículo Y entonces aumentamos la amenaza La amenaza 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, o sea Se sale de la escala Y perdemos la partida Estrepitosamente O sea Ha sido muy, muy bestia En fin Yo creo que podríamos darle incluso otra oportunidad Porque es que ha sido demasiado brutal O sea, no nos ha dejado ni empezar Ha salido esto todo del principio Ya, era imposible O sea Imposible Cierras esto y tienes otro vídeo Claro A ver, esto me ha recordado al Robinson Crusoe Así, en plan de que Sácalo el juego Hace el setup Primera carta Has perdido Ya está Bueno, pues a otra cosa Ya está Si así tienes más tiempo para jugar a más juegos En fin, chicos Que esto es lo que hay Que esperamos que os haya gustado Y así es como la gente Consigue jugar 1500 partidas en un año Claro A este ritmo Vamos despidiendo Y hasta aquí la partida que hemos echado A Marvel X-Men Insurrección Mutante Hemos perdido estrepitosamente Esperamos que os haya gustado La forma en la que nos han masacrado Y nada Darle like Suscribiros Dejadnos comentarios Estivad la campanita Y nos vemos en la próxima Hasta luego Practicar Ruin Chau 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 ¡Suscríbete!